Empezamos con un proyecto realmente conjunto con Torres y Carrera en España, en el que nos dimos cuenta que teníamos puntos de coincidencia, y en el 2018 empezamos un poco a buscar la manera de integrar esfuerzos por las diferentes áreas de práctica y la experiencia, los clientes en común, etc. Y bueno, pues ahora se ha consolidado esto ya en una alianza funcional que lo que busca esencialmente es robustecer tanto la oferta de productos de uno como de otro lado del Atlántico. Lo acabamos de anunciar justo a finales del año pasado, ya traíamos un poco un contexto ya de operar en algunos proyectos en conjunto. Debemos entender que somos dos agencias que evidentemente en nuestros mercados tenemos ya mucho tiempo trabajando. Hemos ido evolucionando primero en esta etapa funcionalmente, más que desde una perspectiva formal. La idea era exportar la marca Torres y Carrera, que es una marca muy potente, llevarla a México. Pensamos que el mercado hispano parlante tiene, obviamente ha tenido una historia de utilizar y de contratar agencias de relaciones públicas primordialmente multinacionales norteamericanas en su mayoría. Y claramente el mercado ha respondido fantásticamente a las agencias de España. Estamos construyendo la marca en México, las empresas españolas, pues obviamente que trabajan con Torres y Carrera acá, estamos haciendo acercamiento con ellas, etc. Pero yo creo que es construir un proyecto de una agencia, como dije hace un rato, más convergente en todas las disciplinas. Que simplemente decir separado una agencia digital o de marketing o una agencia de relaciones públicas o una agencia de servicios de asuntos públicos o de consultoría en asuntos públicos para dar realmente un servicio un poco más 360. La primera fortaleza es la gente. El talento local evidentemente tiene un peso muy importante. Yo te puedo decir que me siento enormemente agradecido con la vida, con el equipo que tengo de gente. Muchas de ellas las he formado o se han formado en nuestra agencia. Y realmente han tenido, hemos tenido la ventaja de encontrar siempre talento que nos permite evolucionar las estrategias de comunicación. Yo creo que la clave de la comunicación en cualquier parte es poder traducir muchas de las metodologías o los enfoques que se tienen para ciertas áreas, ya sea de mercadotecnia o ya sea de asuntos públicos o de gestión de crisis, llevarlas con el talento local a una gestión más exitosa. En el caso específicamente de México te diría que tenemos un mercado mercurial. A lo largo de los últimos años la economía del país ha dictado a veces el éxito o fracaso de muchas firmas porque los vaivenes económicos, sociales y políticos nos afectan. Torres y Carrera es una agencia muy respetada, una firma muy respetada en España, pero tiene un diferenciador muy importante que se llama Xurxo Torres. Xurxo ha tenido la posibilidad de mostrarnos a algunos de los que queremos escucharlo, que entiende el sustrato de la comunicación. Déjame abundar un poquito en esto. Entiende el por qué se debe comunicar y cómo la comunicación realmente es un agente de cambio social. Esa filosofía detrás de la comunicación es algo que se nos ha olvidado a quienes gestionamos simplemente la comunicación. Oye, hay muchas herramientas. La comunicación digital tiene un potencial brutal, pero si perdemos de vista ese sustrato, déjame llamarle un poco más filosófico, la parte funcional de ser un agente de cambio social, creo que eso es lo que nos ha llevado a poder construir productos mucho, muy distintos y sobre todo que tienen esa parte fundamental, el saber para qué estamos comunicando, más allá de simplemente promover una marca. Lo que más nos está aportando en este momento es esa capacidad de poder entender a la comunicación como ese agente de cambio, sobre todo en un mercado que hoy está requiriendo, sobre todo, una parte muy interesante que es los temas ESG. La parte de responsabilidad social, del medio ambiente, de la gestión y gobernanza de la empresa tiene en sí misma un sustrato que requiere entender mejor la función de una marca en un entorno más amplio que simplemente la venta o la parte comercial de la marca. Esta parte de experiencia en entornos como el europeo, en temas como ESG, en temas como toda la parte de investigación social que lleva a cabo Torres y Carrera, es un gran aporte, para nosotros está siendo un proceso de aprendizaje muy interesante, sobre todo en la adaptabilidad de estos contenidos y de estas áreas de práctica en el mercado local. En reciprocidad nosotros, yo creo que Torres y Carrera México, tenemos una práctica digital muy especializada en la parte de las estrategias sociales. Nos hemos dedicado primordialmente a la gestión de crisis, a los temas de gestión social a través de redes sociales, y ello está trayendo como consecuencia una mezcla muy interesante. La mejor recomendación es entender el por qué quieres estar en un país como México, qué es lo que te puede aportar desde el punto de vista de servicio a tus clientes, el ampliar el espectro. Hay muchas marcas muy potentes europeas y españolas que operan en México y que requieren servicios de comunicación, y sobre todo que una marca como Torres y Carrera reconocida, que tiene un prestigio, que tiene además una historia ya con muchas marcas en España, pues la oportunidad de poder servir a estos clientes está vigente. Gracias. 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 Gracias.